Vamos a preparar unos plátanos ahogados, se prepara así estos plátanos ahogados, se le quita toda la cáscara y se pone así. En el rancho no se necesita título para preparar la comida. Miren, se le quita toda la cascarita nada más. Ya con esto, miren, ya estuvo este. Ahora vamos a recoger nuestra reguero así y le vamos a hacer como si fuéramos profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!